hola buenos días mirad voy a hacer una última intentona con con los incas vale aquí tenéis las las modificaciones que tengo activas en este momento para para ver si funciona aparte de 0 a de incas 0 a de la de de lenda mejores y better scouting scouting community maps community mod y kush extrem vale la vamos a vamos a ver entonces la partida como la e como la he planificado tengo a los incas por un lado y a los galos por otro la el mapa fortaleza y estaba harto ya de perder y entonces lo que he hecho ha sido bajar un punto la dificultad y a ver a ver si así se puede porque vamos es 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 que es imposible si ya se te comen bueno la partida es esta vale es esta fijar bien la cantidad de de intentonas que he hecho y enseguida empiezan los errores y los errores y los errores estoy harto ya de los errores bueno aquí tenemos la posición nuestra vale y entonces lo primero que hago es recoger los los tesoros que hay por aquí como veis y inmediatamente les pongo a construir un le pongo a construir un un centro cívico vale a ver más o menos habré estado trabajando a ver cómo creo que trabajaba así vamos a ponerlo tal cual porque si no después me voy a despistar a la hora de comentar bien como observador mi facción para y que pronto estar intercambiando estos piedra y metal por comida de barbaridad bueno en fin yo no sé qué modificación ha hecho que ahora si se puedan construir los los estos los los huertos alrededor de la hora es más el tope de población es 300 y no hay esclavos o sea que de lenda está para algunas cosas pero para otras no los soldados pueden trabajar aparte de luchar en fin casi casi podríamos decir que se ha deshabilitado totalmente el de lenda vale como veis las dos facciones tienen ya una muralla de entrada aquí teníamos el centro cívico habéis visto que lo hemos construido nosotros teníamos un eso sí un templo que era de gaya la la muralla el mercado y el 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 cuartel de infantería vale pues bien en realidad digo de infantería pero no hay más que uno un solo un solo tipo veis aquí solamente hay un tipo de en fin tampoco hay arqueros o si están están aquí si aquí parece que hay algunos que son arqueros muy bien hemos construido todas estas casas como la posición que la posición que ocupamos está a la izquierda pues entonces seguramente los de la los contrarios estarán a la derecha más o menos por esa razón estoy colocando todas las casas por aquí para protegerlas y vamos a ver si podemos con los galos haber habiendo bajado un punto la la dificultad porque es que ya os digo que estaba ya está hasta el gorro de probar y probar y no había forma el poderío que tiene lógica comparado con los demás es muy muy bajo muy bajo bueno y lo de la lo de la maravilla ya sin comentarios bueno pues estamos que tenemos aquí 1 2 3 4 a ver 4 o 5 creo que hay 55 huertos alrededor de la hora las casas están todas fuera pero en el lado contrario al que se supone que están los enemigos y ahora estamos pues eso recogiendo materiales bueno pues llegado a este punto mira de más o menos a este punto en las otras partidas ya se acababa el tema porque bueno fijaos bien lo que estoy haciendo estoy metiendo para adentro bueno pues no es que esta manía de 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 retroceder para después avanzar no acabo de entenderla aquí vamos a construir una torre en fin medidas defensivas no toca otra aquí otra aquí otra ahí ya nos han colocado ellos una que rápido son no aquí ya aquí allí he intentado construir otra y no me han dejado por culpa de esta torre parece que necesitamos eh piedra bueno pues vamos a ver ahora esa torre nos incordia y muchísimo pero mucho 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 estamos construyendo estamos 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 intentando conseguir piedra a ver vamos a ver si conseguimos esa torre bueno la hemos conseguido pero se ha quedado un poco descolgada de hecho estos ya han construido hasta una hasta un centro cívico porque fijaos bien la frontera donde la tenemos ya que barbaridad a ver construimos ahora si otra en esa posición y ahora habría que intentar de alguna manera esto conseguir enlazar estos dos espacios porque si no esto acabará en manos de los enemigos de nuevo solución pues como aún no podemos conseguir una fortaleza pues se me ha ocurrido creo que un centro cívico por esa por esa posición más o menos veis ahí así conseguiremos unir ambos ambos espacios y y la torre ya permanecerá para nosotros o sea que tenemos aquí como 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 veis una mezcla entre de lenda y y y la oficial digamos por ejemplo es lo de las estrellitas y lo de las y lo de las monedas esos de de lenda el el cursor en forma de punta de flecha o de lanza también pero después los soldados pueden trabajar no hay esclavos no se puede construir almacenes de recursos ni alquerías fuera del territorio bueno creo vamos aunque si yo creo que no y los huertos tampoco por supuesto vale pues tenemos aquí ya tres torres cuatro cinco seis en fin aquí tenemos unos cuantos que están sin hacer nada acaban de moverse un momento un momento la durante un ratito la la velocidad a ver cuidado cuidado la caballería es muy rápida y el silla se te presenta en tus puertas las torres como veis ya tienen tres mejoras a ver creo que hemos conseguido también un mercado de los enemigos ahí lo tenéis ese mercado lo hemos conquistado nosotros y aquí tenemos 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 el que tenía que el que había inicialmente que era de galla y aquí hay otro entonces bueno pues dentro de un ratillo pues habrá por ahí comerciantes otra vez la caballería a ver se ve que están mirando a ver qué pasa qué estamos haciendo bueno habéis visto han venido aquí dos dos jinetes ahora viene otro cuidado que nos quieren colocar aquí una fortaleza justamente vamos a impedirlo ahí hay un centro cívico pues nada nos toca construir aquí una torre de piedra porque si no se empeñan en construir aquí una una fortaleza vale en seguida la torre se ha cargado los los dos los dos jinetes que había ahí y allá otro almacén y aquello que es otro mercado bueno poquito a poquito vamos avanzando pero bueno yo estoy yo ya llevo muchas partidas ganadas y la verdad es que esto es insufrible la debilidad que tiene esta facción y los problemas que tiene claro bueno intentamos 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 abordar el centro cívico ese a ver lo intentamos y qué pasa porque esto no avanza me están causando muchas bajas y ahora hemos empezado por más de 140 bueno para eso es que hay bajas pero por otro lado se reponen bueno al final he desistido se se niegan se niegan míralos vuelven otra vez a las andadas al final los toca llevar a una posición bastante lejana porque mirad lo que pasa ahí van cayendo van cayendo van cayendo cayeron todos ahora son 123 para que veáis yo estoy convencido que con otra facción esos soldados que había ahí que tampoco eran no eran muchos pero tampoco eran pocos yo creo que hubiéramos conseguido ese centro cívico a ver hemos pasado ya a la fase a la fase urbana pues no aún no que nos falta pues nos falta piedra hay que buscar piedra ahí hay fijaos pues allá mando a la gente aquí se ve que han intentado construir una torre y nos lo hemos no nos lo hemos permitido no nos lo hemos permitido aquí tenemos otro centro cívico es decir vamos avanzando la cantidad de torres que he utilizado normalmente hay muchas veces que no construyo ninguna pues mira en este caso me ha tocado ya me vienen a atacar otra vez venga vamos a ver cómo salimos de aquí aquí lo que tendría que haber hecho es meterlos dentro de la claro lo que pasa es que como me vienen con con arietes pues lo tengo claro me temo que me van a tumbar el centro cívico y ahí hay una fortaleza que van a construir eso con una dificultad fácil imaginar si no fuera fácil bueno parece que estamos conseguidos pues no total hay un ariete y no pueden con él ahora parece que ya hemos conseguido pasar a la fase urbana y vamos a construir ya una primera fortaleza y otra vez al centro cívico claro hay que continuar avanzando ahora de nuevo bueno como no está terminada de construir a ver si conseguimos que no se construya la fortaleza aunque enseguida vienen eh las fuerzas de apoyo veis así apenas y podemos avanzar estamos otra vez en 140 y algo venga a ver si construimos nosotros la fortaleza es importante de la fortaleza aparte de de un tipo de de fuerzas de élite también salen los los arietes tipo tronco ya sabéis pues menos mal que no hemos permitido la la fortaleza ahí y ahora vamos a construir otra hay que sacar fuerzas de élite y arietes pero lo más rápidamente que se pueda problemas que no tenemos apenas bueno apenas nada en este momento hay cero unidades de metal ahí parece que quiere construir una torre vale ya tenemos ahí un primer arietes aprovechando que estamos cerca de él de la torre a ver si nos la hemos cargado vale poco a poco pero cuesta horrores bueno ya tenemos ahí las dos torres y en medio hay un almacén bueno pensaba que era un un cuartel no este edificio es el que provee de los héroes y del y de los de las trompetas de infantería de élite a los galos esos son muy peligrosos vamos a ver si lo tumbamos muy bien pues creo que ahora lo que hago es eliminarlo por si acaso porque nosotros no lo podemos utilizar como podéis ver entonces mejor lo quito no vaya a ser que se revierta a los enemigos pues si quieren uno que lo construyan de nuevo esa torre también habría que tumbarla porque bueno mirad 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 ya está otra vez se ha revertido a los enemigos el abordaje de las fortalezas es más complicado que el de los centros cívicos ahora lo veréis me toca retirarme porque no consigo hacerme con esa fortaleza 143 veis no hay forma de avanzar eh al final he decidido que vamos a intentar eliminar ese centro cívico o conseguirlo a ver ves esto es más fácil es más fácil tumbar un centro cívico aislado que la fortaleza bueno lo hemos eliminado ala los galos se retiran y nosotros que haremos pues hombre lo ideal sería poner aquí otro centro cívico para que no haya malas tentaciones del enemigo 128 que os parece y eso con con la dificultad fácil de los galos a ver que nos atacan de nuevo atacan aquí un almacén de recursos aquí vamos a construir un centro cívico bueno esto de aquí me da igual y este pues casi igual también y este pues casi igual también estaba mirando que los galos están ya bastante debilitados con tantos ataques que hay que que hemos sufrido de ellos y que los hemos derrotado en casi 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 siempre pues están bastante débiles pero aún van a dar bastante guerra bien aquí habría que habría que conseguir rápidamente más más metal ahora sí hemos construido hay un cuartel porque si no hay que irse a ver estamos más sobre el centro pues a la parte izquierda para para poder reclutar y un almacén de recursos porque aquí hay una una mina y nos hace falta metal evidentemente bueno ya hemos ya hemos llegado a 160 y algo de estos están a la a la expectativa a ver cuando les doy la orden de atacar y yo me pregunto estos estos cuatro tíos que van con el tronco no se cansan porque hay que ver tan fuertes ahora parece que nos han dejado un poco tranquilos se ve que se han debilitado tanto que ahora están un poco más tranquilos y ya nos dejan trabajar bueno yo creo que el tamaño del escenario creo que es el normal pero tampoco lo tengo grande es bastante grande este escenario no tenemos tenemos más o menos la mitad del del territorio y parece muy grande y sin embargo fijaos la cantidad de zona oscura que hay voy a poner una velocidad más alta hasta que empezamos a empezamos a movernos hemos de construir más casas porque estamos a tope 220 hasta llegar a 300 aún nos quedan casas por construir casi nos estamos quedando sin madera de tanta casa que hemos tenido que construir a ver vamos a ver qué estamos haciendo ahora estamos incorporando lo que se puede por por ejemplo esa esa torre vamos a ver si ahora podemos con la fortaleza vamos a ver se cayó muy bien seguimos ¿qué os parece? parecía que teníamos ahí ventaja y nos han hecho polvo había ahí muchos arietes y también había fuerzas de élite en teoría son de élite estos también se defienden como gato panza arriba vale, les hemos quitado la torre esa ahora el mercado poco a poco vamos avanzando esa torre es peligrosa porque tiene cerca también una fortaleza no creo que estos puedan con la fortaleza vámonos un poco hacia atrás el problema es que esa torre caerá otra vez en manos de ellos mirad la cantidad de flechas que sale de ahí de la fortaleza ya no la han quitado de nuevo ya no la han quitado de nuevo vale, a ver si con algún ariete hay más suerte bueno, de momento vamos a ver si conseguimos afianzar un poquitín esta frontera y para eso qué mejor que una fortaleza así así no creo que nos vuelvan a quitar la torre y aquí un cuartel en una partida normal normal yo no actúo así con tantas precauciones pero aquí hay lo que hay estamos trabajando con una con una facción que es muy débil vamos hemos construido también ahí un cuartel aparte de la fortaleza y estamos en 150 para que no me pase eso la la elimino ahí está habría que hacer lo mismo fuera ahora estamos debilitando a los galos todos los edificios que capturamos los vamos eliminando porque se quedan dentro del territorio de ellos 130 y algo bueno, yo me imagino que ellos estarán más débiles todavía, ¿no? pues sí, 40 pero y la lata que dan y encima no tenemos nada de metal y muy poco de de madera más caballería más caballería vale vale, ya les hemos arrebatado otra torre venga, vamos a ver esa fortaleza si la quitamos poquito a poquito parece que va a caer bueno, nuestro hermano, quiero decir o al final se destruirá no, la hemos quitado pero no la podemos utilizar fijaos pues es una fortaleza vale, también les hemos quitado esta torre ahí está la ciudad amurallada de ellos lo que estoy ahora intentando es pues eso pues eso eliminar toda la todos los edificios que puedan tener por fuera y así que estén débiles, débiles, débiles para poder abordar la la conquista final aquella fortaleza habría que tumbarla con que parece que nos dirigimos a ella venga venga, vamos a por ella hombre, aquí hay un centro cívico fijaos bien bueno, no sé vamos a intentar primero la fortaleza aunque visto lo visto es más fácil capturar primero el centro cívico muy bien y ahora vamos a por la fortaleza esta sí que ha caído y ahora la asamblea de príncipes después habría que tumbarla también y el arsenal qué fácil es conseguir ese edificio, eh hay que ver esto también otro edificio del que no se puede sacar nada parece ser que los edificios que se capturan no nos sirven a nosotros normalmente sí bueno, no todos, claro ese de ahí este que estoy marcando la asamblea de príncipes es exclusivo de los galos o sea, a nosotros es evidente que no nos puede servir muy bien bueno, pues acabamos de entrar en la fortaleza y a ver si conseguimos ya el centro cívico este pues sí que lo vamos a conseguir y ahora veréis lo que pasa pues eso ahora se resiste ahora se resiste bueno, parece que ya va en serio muy bien mirad lo que va a pasar ahora no nos quedó nada excepto el centro cívico, eh qué fuerte bueno, seguimos en 148 madre mía bueno, por lo menos vamos a vamos avanzando, no? y ahora habrá que buscar dónde se han refugiado por curiosidad vamos a ver qué les queda solamente dos dos de cero no entiendo eso dos de cero pues entonces por qué no ha terminado la partida dos de cero eso implica que no hay ningún centro cívico pues no lo entiendo vamos a ver si encontramos esos restos que quedan de momento claro, yo no sabía yo no sabía esta información en ese momento con que lo que estoy haciendo es ir asegurando las posiciones esto es una colonia militar de la cual pueden salir bueno, prácticamente lo mismo que en el lo mismo que en el centro cívico pero sin la posibilidad de sacar los héroes nosotros tenemos a este ¿eh? Pachacutec vale mirad, ¿veis? esos dos ciudadanos o ciudadanas eran lo único que quedaba y estaban construyendo un centro cívico por eso la partida no nos la habían dado por ganada se lo hemos arrebatado y ya está partida ganada pero ¿y lo que ha costado? esto y eso con una actitud fácil para los galos que no os cuento cuando la actitud es la normal la intermedia, vamos aunque ya os podéis imaginar y no será por las medidas de seguridad que tenemos mirad la cantidad de torres y de edificios que hay por aquí ¿eh? aquí hay dos fortalezas aquí hay un cuartel si me voy para acá aquí hay otra fortaleza, otro cuartel otro centro cívico en fin increíble y ahora viene cuando la matan vamos a ver ¿qué es eso de ahí? ¿qué es eso? pues pues la dichosa maravilla y ahora veréis qué pasa la he probado por si acaso hubiera habido algún cambio con esas alteraciones que he hecho en las modificaciones y mirad, mirad lo que pasa ahí mirad la cantidad de errores que hay o sea que no sé para qué me molesto en construirla bueno, pues aquí tenemos más o menos formadas ya las fuerzas que no están trabajando aquí hay tres arietes y cinco soldados de estos ¿vale? y aquí hay otros cuantos incluyendo el héroe que ahora después los separo vale, pues había más había más arietes pero no estaban aquí bueno, pues vamos a ver la foto que yo creo que he hecho es algo así como esto ¿no? creo que es algo así como esto lo que pasa es que no se acaba de ver todo pero bueno por si acaso voy a hacerla otra vez y ya habéis visto cuál es el potencial que tienen los incas sin comentarios vale en realidad hemos podido ganar a los galos con muchísima dificultad porque hemos rebajado la dificultad que tienen los galos y la hemos puesto en fácil no intermedia que creo que es lo habitual ¿vale? y aparte de eso hemos conseguido ganar también a los sercitas y a los... ¿cómo se llaman? los Xiongu pero porque estaban, digamos dentro de una fortaleza y los soldados no podían salir de allí en fin, sin comentarios pues nada seguiremos investigando de otra manera porque los incas ya ya no tienen nada más que decir hasta que no lo mejoren ¿vale? hasta luego hasta luego hasta luego